El frío de las almas El orgullo de cada inocente Quiebra brutal Te preparas para una batalla Sabiendo que vencerán Hoy al menos será el comienzo Y no espero de nadie un cuento Las mentiras que el papé sombró Dicen que esta es la última Puso su rosa mitad con el sol Veo en tus ojos Es el brillo de una lágrima Que llega al corazón Los caminos de la vida Tienen siempre su final Te preparas para una batalla Sabiendo que vencerán Hoy al menos será el comienzo Y no espero de nadie un cuento Las mentiras que el papé sombró Dicen que esta es la última Hoy día hay gente quebró sus alas Y eso porque cada mañana Vuelvo a resistir Hoy no está muerto El que lucha He tratado de tirar mis manos Pero cada paso es en vano Caigo a tu cuerpo Hoy mi ángel Toma vuelo una vez más ¡Gracias! 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 Pero de nadie un puesto Las benditas hay por peso Provo mi belleza Es la última Hoy mi ángel Quebró sus alas Y resuelvo que cada mañana Vuelvo a resistir No está muerto El que lucha He tratado de tirar mis manos Pero cada paso En el paro Caigo por tu amor Hoy mi ángel Tu abuelo una vez más 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 Una vez más